para también hablar de un panista, un panista que tiene miles de seguidores, un panista que es tan miserable como el personaje del que acabamos de hablar. El saco de pus que sigue confirmando por méritos propios que sí es un saco de pus. Me refiero al calderonista Javier Lozano, que en algún momento hasta ha defendido en sin censura a Genaro García Luna. Joaquín López Dóriga publicó que había muerto, la mamá de Joaquín Guzmán lo era, la señora Consuelo lo era. ¿Y qué hace Javier Lozano? Fíjate nada más para que vean el nivel putrefacto de estos personajes políticos que ya estuvieron en el gobierno, que nos dejaron una sangría y que quieren regresar por sus privilegios. Escribe Javier Lozano, última hora, se anuncian cambios en la agenda de AMLO, mañana lunes 11 de diciembre, eso lo escribió ayer. Toda vez que el presidente acudirá a las exequias de Doña Consuelo lo era, madre del señor Guzmán lo era. Los servicios funerarios tendrán lugar en domicilio conocido en Badiraguato. ¿De qué se trata esto, Toño? ¿Qué le aporta al debate político esto que parece una burla del saco de pus? No llego a comprender el nivel de miseria de estos señores de la política mexicana, Antonio Ruiz. Y habría que preguntarse a qué funeral de familiares o de mismos narcos asistió Javier Lozano, porque lo han vinculado muchas veces a grupos del crimen organizado. Pues ahí está el ciudadano chino-mexicano que también lo hablaba. Chen Li Yegón. Chen Li Yegón, que lo acusó de ser parte también de estos prospectos criminales, tantas veces que lo han relacionado al huachicoleo ahí en Puebla. Y por supuesto, fue parte del gabinete de un narcogobierno, el narcogobierno de Felipe Calderón. Yo me pregunto si él o su amigo Genaro García Luna o el mismo Felipe Calderón en algún momento asistieron al funeral de un familiar amigo o mismo narcotraficante. Porque bueno, pues aquí esta fake news que se inventó, no sé si buscándolo a ser gracioso o verdaderamente tratando de confundir, creo que podría haber, no sé, convencido a alguno que otro despistado. Y lo malo, Vicente, es que tú dijeras, este sujeto es un mero troll. El tipejo es un troll que nadie soporta, ni siquiera en el PAN, ni siquiera lo soportan en la ultraderecha. Es un troll y ya. Pero no, este despreciable incluso tiene una cátedra en la libre de derecho. Da la materia de introducción al estudio del derecho. Ya te contaré yo cómo le voy a ir a los alumnos que, pues, comienzan a aprender el derecho, los conceptos más básicos como el de la justicia, ¿no? El concepto de un piano, de voz de este hijo de su mal dormir. Y que, bueno, pues desafortunadamente sigue teniendo Twitter. Yo creo que este tendría que ser el segundo paso, sin un ánimo de que exista la censura ni nada. Pero si hablamos de mentirosos, de infames y de sujetos que no merecen tener una pluma, pero para nada. Y pues ya tenemos allá a Vicente Fox, calladito, calladito, después de que le quitaran la cuenta de Twitter. Creo que el segundo, el siguiente tendrá que ser alguien como Javier Lozano, ¿no? Imagínate, tú dices tú, no a la censura. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho no a la censura. Y ahora sale...